¡Suscríbete! Y bueno, me parece un caso que sí que cabría la pena destacar y que sí os voy a recomendar. Y eso ya soy muy poco, no solo de la comedia, sino de este tipo de comedias. Pero al menos como son tan vulgares y tan fanfarronas estas películas, pues a veces me entran mejor que las comedias de base, ¿no? De media, ¿no? Sobre todo si hablamos de Hollywood. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Lo curioso es decir cómo descubrí yo esta película. ¡Uf! Estaba hecho un pilluelo yo, ¿eh? No, el tema es que fue un día que me quedé solo en casa y harto de ver las mismas películas de siempre. Dije, vamos a ir a ver qué hay detrás del estante de las películas, ¿no? En VHS, ¿no? Que ahí tenían las películas mis padres. Una de las que yo veía yo. A ver, no penséis mal, había aquello que sé... Los Puentes de Madison... Películas así, ¿no? Que a mí ni me interesaban, ¿no? Entonces busqué y vi esta que me llamó la atención por la tía de la portada, ¿no? Así de claro, ¿no? Y dije, coño, ¿y esto qué es? La vecina del lado. Pero viendo que de todas parecía la más masticable para alguien de mi edad, dije, vamos, vamos a verla, ¿no? Así que la puse en el vídeo, ¿no? Y me quedé pensando, bueno, esta es una película de teticas, risas facilonas, vulgaridades... Nada más que pedirle, ¿no? Seguro que pierdo el interés rápido y me canso. Pero para mi sorpresa, me quedé embobado viendo la película de cago a rabo sin distraerme en ningún momento. Y no solo por las curvitas de la chica protagonista, sino porque la película en sí estaba bien, ¿no? Así que bueno, ¿de qué va el asunto? ¡Vamos allá! La película está protagonizada, como ya digo, en el papel de la chica de la película, ¿no? Por Elisha Cuthbert, ¿no? Que, bueno, pues la prestaron en esta película, ¿no? Para ser el prototipo de buen boncito de 22 años, ¿no? De buen ver. Entonces, yo no voy a subirle puntos a la película por el aspecto de la tía, ni mucho menos. Sabéis que no soy un cerdo baboso, ¿no? Que solo va a mirar eso. Así que obviamente vamos a destacar la película por lo que es, ¿no? Por una teen movie que, aunque está dentro de los arquetipos del género, se sale de la media, ¿no? En lo que es su humor, su historia, los personajes, ¿no? El desarrollo de estos. Y, bueno, supongo que la moraleja global al final, que aunque un poco rimbombante y que sobra, se aleja, ¿no? Se aleja bastante del prototipo habitual, ¿no? Y es que la película va de lo siguiente, ¿no? Mientras que la mayoría de las películas teen movies son sobre el grupo de adolescentes, ¿no? Que están con las hormonas revolucionadas y que se cortarían hasta un dedo por follar, ¿no? Por meterla en caliente. O, en su defecto, sobre el estudiante nerd o intelectual, que amargadito, ¿no? Que le gusta la tía más popular y guapa del instituto, ¿no? Y la va a seducir. O una combinación de los dos argumentos, ¿no? En el peor de los casos. Esta película se aleja un poquito de ello, pareciéndose un poco al prototipo del segundo, pero no siendo eso ni mucho menos, ya que ahí radica la gracia, ¿no? Que es curioso, ¿no? Decir que, bueno, la chica popular del instituto, la más guapa tal, luego también resulta ser una chica maja, amable tal, es decir, buena chica. En el fondo también estudiante, incluso puede ser, ¿no? Y, vamos, que esto no casa con la realidad, vamos, no lo he visto en la vida, ¿no? Porque, o sea, o la tía es un cerebrito o es un... Putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero. Que no travesti. Así pues choca cuando te das cuenta que el protagonista se enamora de la nueva vecina, jovencita, que se ha trasladado a la casa de al lado, lo cual podría ser bastante cliché. Pero no solo es que la tía esté tan buena, ¿no? Que parezca que esté completamente fuera de su alcance. Sino que, primero, cuando conoce a la chica, las torpezas propias de un chico virgen y que no ha tenido pareja igual y que no ha sido muy suerte en el amor, etc. Combinado con, bueno, los diarios que se establecen entre ellos, la chica le acepta, ¿no? Y cordialmente le dice, oye, bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Aunque, claro, esto al chico le extraña porque diciendo, ¿cómo cojones? ¿No? Y te extraña a ti como espectador hasta que te das cuenta de quién es la chica. Y es que no es nada más ni nada menos que una actriz porno, ¿no? Profesional, una superestrella del porno, ¿no? Entonces, claro, esto deja al tío cao, ¿no? Pero la chica explica, ¿no? Que, bueno, se quiere alejar de esos tíos cuadrados, ¿no? Estos ambientes, ¿no? Y, bueno, que quiere buscar un ámbito más tranquilo, un chico normalito, ¿no? Que la aprecie por lo que es como persona, ¿no? Como una muñeca hinchable, ¿no? De carne. Así, pues, empieza su relación. Pero las cosas se irán torciendo porque el chico también está esperando una beca por la universidad. Bueno, diferentes clichetadas. Pero al fin y al cabo, el prototipo de cómo se desarrollan las cosas es distinto. Y eso es lo que supongo que hace subirle los puntos a la película, por lo menos un 7, tranquilamente, ¿no? Notable. Y, bueno, a mente que la banda sonora es fantástica. Y, bueno, de que goza de una fotografía muy alegre, muy vistosa, con momentos variopintos para el entretenimiento. Es decir, bueno, la película no aburre. No abusa tampoco de vulgaridades ni de chistes obscenos. Entonces, en la media es más potable que la mayoría de teen movies, ¿no? Sin serlo radicalmente, ¿no? Porque, de hecho, momentos al final, hay momentos de cierto impacto, ¿no? Que te dejan un poco así, ¿no? Pensando en el cómo es la mujer como objeto tal, la educación sexual, ¿no? Entonces, bueno, ofrenda una reflexión más distinta, ¿no? Y, al final, me parece que es igual un poco flipado, ¿no? Pero más tierno, más agradable, al menos para mi gusto, que lo que es la media de teen movies, ¿no? Que se salga de cliché. Eso está bien. Entonces, bueno, la película no es perfecta, ni mucho menos. Tiene bastantes defectos. Pero dentro de lo que es la teen movies, ya digo, destaca muchísimo. Para lo que podía ofrecer, ofrece lo que podía prometer una buena película. Y, ya digo, no es excelente, pero está bien. Así que si le queréis dar un intento a la vecina de al lado, ya sabéis. Pues, eh, y las manos quietas con la chica, eh, que os estoy viendo. Venga.